Esta madrugada varios hombres armados rafaguearon la fachada del edificio de la Policía Federal en Mazatlán. Los agentes destacados en dicha base lograron repeler la agresión. Desafío directo a las autoridades. La madrugada de hoy un grupo armado abrió fuego en repetidas ocasiones contra las instalaciones de la Policía Federal en el puerto mazatleco. Bardas perforadas fueron el saldo de este ataque. Según versiones manejadas en el sitio, el grupo armado con cuernos de chivo abrió fuego hacia el frente desde el carril central del norte a sur, dejando marcas en la nueva estructura del edificio en la barda perimetral que protege el inmueble. Las autoridades informaron que el reporte fue dado al filo de las 5.45 de la mañana, indicando que un grupo armado que viajaba en al menos dos unidades detuvieron su marcha en el acotamiento del carril que conduce al sur. A aproximadamente 30 metros del edificio federal dispararon varias ráfagas. En respuesta al ataque, fuerzas federales trataron de repeler la agresión, solicitando de inmediato el apoyo de las fuerzas castrenses y demás corporaciones del puerto. En minutos, el inmueble estaba rodeado con un amplio desplegado de seguridad. Sin embargo, no se logró ubicar a los responsables de los que se dice huyeron con rumbo a la ciudad. Finalmente, arribó el agente del Ministerio Público Federal y peritos especializados, quienes recogieron más de 85 casquillos percutidos de calibre 7.62x39 milímetros, así como un cargador abastecido de fusil AK-47 que fue abandonado por los encuernados. Tras la revisión del edificio, los especialistas informaron que fueron solo pequeñas perforaciones las ocasionadas, pues el material de construcción de concreto sólido estaba diseñado para resistir el impacto de grueso calibre. Mandy Melchor, Meganoticias. Gracias.